Hemos llegado al evento especial de la noche Somos la clave y el sabor Sonido La cumbia Con sonido Tropicuba Rica Bienvenidos Vamos a empezar a calentar motores Hoy vamos a trabajar con la música Que la gente quiere bailar Iniciamos con un nuevo video de cumbia También queremos dar un contenido muy especial A toda la gente que nos acompaña A toda la gente que está presentada Bueno vamos a empezar a calentar motores Y poco a poco la gente va a subir esta tarde Apenas iniciamos Y queremos que toda la gente se ponga a bailar Hoy agarrando la cara Vamos a bailar jóvenes Esto es apenas para chicar audio Y empezar a chicar con Iniciamos con una cumbia suavecita Suavecita Hoy vamos a bailar Hoy Cumbia Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Vamos a bailar ¡Bienvenido Manuel! Hola a quienes nos acompañan en el esquino, bienvenidos. Y deseamos, queremos más. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con los colores! ¡Suscríbete! ¡Vamos, gobernadores! Iniciamos con el bonito consumo. Esto es una mejor forma, ¿no? ¡Inice! Iniciamos. ¡Vamos, gobernadores! Iniciamos esa tarde, bienvenidos, todo el mundo velando, vámonos. Hoy vamos a la organización, vamos a la organización, vamos a la organización, a la organización, a la gente de Mayra, bienvenidos, bienvenidos. ¡Vamos a poner el sabor! Vamos a la organización número 2, el tercero C, Carlos Pañico. Hoy vamos a la organización número 3, la gente de Mayra, bienvenidos. En este momento, hoy vamos a la organización, vamos a la organización número 3, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!